Música Amigos de UTV.net, bienvenidos a Pulso Regional. En esta oportunidad vamos a hacer un programa de conversación con miembros de las regiones. En esta primera parte conversaremos con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Carabobo, Manuel Román, miembro además de Acción Democrática, para conversar un poco acerca de lo que está ocurriendo en la entidad carabobeña y las implicaciones que esto puede tener en el país. Diputado, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de UTV. Cuéntenos, ¿qué está pasando en Carabobo o qué ha comenzado a pasar en Carabobo que haya tenido algún tipo de incidencia en lo que está pasando en el país? Sí, ejemplo, el tema del deterioro de la paralización de la industria automotriz. Bueno, indudablemente que si empezamos por ese tema es bastante delicado. Recuerda que Carabobo y el municipio de Valencia es, por supuesto, ejemplo en toda Venezuela o fue ejemplo producto de su zona industrial. Indudablemente que todo lo que tiene que ver con los carros está prácticamente paralizado. Todas las empresas, lo que es la Jeep, General Motors y Ford, no están produciendo absolutamente nada bueno, porque le deben una enorme cantidad de dinero en dólares y también tienen algunos problemas con los trabajadores de productos que no están produciendo absolutamente nada. Indudablemente que esto es una culpa directa del gobierno nacional con el problema que tienen ellos con las divisas. Entonces, golpea no solamente al sector privado, sino también está golpeando al sector público. Entiendo que ellos generaron, ¿te acuerdas que en la Asamblea Nacional se creó la ley de vehículos? Tanto los diputados oficialistas y los diputados opositores nos pusimos de acuerdo. Bien, la ley no fue aprobada a pesar de que la discutimos, hicimos asamblea de ciudadanos, visitamos las empresas de los vehículos y sencillamente, bueno, Nicolás Maduro le engavetó y ya vemos cuáles son los precios de los vehículos que existen en la calle, que además no son vehículos nuevos y tienen un enorme precio, lastimosamente a producto de la inflación. ¿Qué cosa? Que se pusieron de acuerdo, se sentaron en una mesa y no llegaron a nada. A nada, absolutamente nada. Parece que se repite la historia en otras áreas también de la vida política. Bien, bueno, lastimosamente la Asamblea Nacional, a pesar de que nosotros hacemos todos los esfuerzos para que se discutan los problemas dentro de la plenaria, sencillamente el gobierno y la Junta Directiva engavetan todos los problemas para que el pueblo venezolano no vea que la Asamblea Nacional discute y que busca solucionar los problemas. Bueno, ¿usted puede explicar qué significa hacemos todos los esfuerzos para que la Asamblea Nacional haga su trabajo parlamentario? Bueno, recuerda que los principales objetivos y funciones que tenemos los parlamentarios nacionales es el tema de legislar, es decir, crear leyes, y por segundo aspecto, controlar la administración pública. Cada vez que nosotros hacemos alguna Asamblea de Ciudadanos, algún foro, visitamos algún sector popular, bueno, nosotros vemos cuáles son los problemas que existen, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, hacemos el trabajo. Cada vez que vemos un problema de tipo nacional, por ejemplo, los servicios públicos en Carabobo, que son bastante desastrosos, yo como diputado de la Asamblea Nacional, presento ante la plenaria, bueno, el problema del agua, la luz o el gas, y sencillamente dicen, bueno, fuera de lugar, no se discute y no se busca el problema. Recuerden que el problema de los servicios públicos para el gobierno no solamente afecta al sector opositor, eso afecta a todos los venezolanos por igual. El hecho de que no te lleven el gas, que se vaya a la luz y que el agua llegue sucia, Ya vamos a hablar del tema del agua sucia, que digamos, la fotografía, los videos, los trabajos públicos que se han realizado sobre el tema, realmente no sé con cuánta oportunidad puede hacer usted en Carabobo eso que acaba de hacer, tomar un vaso con agua limpia, pura, con esas características que aprendimos en la escuela, inodora, in sabor, in color, incipia. Pero el trabajo del parlamento o del parlamentario se circuncribe a intentar poner en la plenaria tal o cual investigación y si allí es negada, se cierra, se engaveta o hay otras posibilidades de hacer trabajo real. Lo digo sobre todo, diputado, porque dentro de ocho meses buena parte del país político estará inmerso en una campaña electoral. Y si no se tiene qué cosas mostrar, más allá de ilusiones y de promesas, va a ser muy difícil convencer a un electorado respecto a que vaya a ejercer su voto. Bueno, indudablemente nosotros no somos mayoría dentro de la Semana Nacional. Nosotros somos 67 parlamentarios que buscamos, por supuesto, solucionar los problemas del país. Recuerda que la Semana Nacional ahí se tiene que debatir, buscar soluciones, o sea, replantear todo lo que tiene que ver con los poderes públicos y sencillamente el gobierno utiliza la Semana Nacional para aprobar créditos adicionales que no vemos que eso resuelva los problemas. ¿Cuántos créditos adicionales no hemos aprobado para institutos, para ministerios, para gobernaciones, para alcaldías? Es un dinero que está recorriendo todo el país y no vemos que eso soluciona los problemas. Nosotros hacemos el trabajo, sobre todo el sector opositor, el sector de la mesa de la unidad democrática. ¿Cuál trabajo? Ya te explico. Nosotros vamos a las asambleas de ciudadanos, presentamos unas propuestas viables y efectivas. Nosotros queremos que la Asamblea Nacional funcione, pero recuerda que nosotros no tenemos el poder, digamos, del tema de los recursos. Los recursos los tiene el gobierno nacional. Y si el gobierno nacional no quiere solucionar el problema, ya escapa en nuestras manos. Nosotros le planteamos al país, no unas ilusiones y unas ideas que escapan de la realidad. Nosotros le planteamos al país, mira, aquí hay una fuerza, una grandeza. Queremos que el país cambie, sobre todo desde el punto de vista constitucional. Nosotros estamos enfocados directamente a hacer el trabajo en los sectores populares para cuando vengan las elecciones a la semana nacional, posiblemente en septiembre del año 2015. Recuerda que en el 2010 también fueron en el mes de septiembre. Bueno, que a través de allí nosotros podamos cambiar los poderes públicos, que es lo más importante. Para la elección del 26 de septiembre del año 2010, todos los candidatos a diputados por parte de la plataforma de la mesa de la unidad democrática llevaron como bandera las 100 soluciones para la gente. ¿Qué de las 100 soluciones para la gente ha seguido siendo bandera en el trabajo parlamentario de los diputados de la unidad? Te doy un ejemplo. La ley del primer empleo, que ahora la tomó el gobierno de bandera. Bueno, bienvenido. El tema es que utilicen nuestra bandera. Ahora, lastimosamente no es graduarse y buscar un empleo, o los amigos que estén en bachillerato también buscar un trabajo en cualquier parte, sea en el sector privado o en la administración pública. Sencillamente esto pasa por el problema inflacionario que tiene el país, por el problema económico, todas las divisas que se tienen que resolver. Indudablemente que se respeten las instituciones, que se respete la ley, que se respete la constitución nacional. Es una de nuestras banderas. Por ejemplo, otra bandera que nosotros estamos llevando a cabo es que estos 11 magistrados que se van a elegir para los próximos meses, en el seno de la Asamblea Nacional, para que formen parte del máximo tribunal en Venezuela, lo que nosotros queremos es que esos magistrados sean independientes y autónomos del poder ejecutivo. Con relación a la nueva elección del Consejo Nacional Electoral, lo que queremos es que los rectores no sean parte de un proyecto político partidista, que esos rectores del Consejo Nacional Electoral sean garantes verdaderamente de la imparcialidad que debe tener el CNE para las elecciones de septiembre, que son tan importantes para Venezuela. Recuerda que en ningún momento nosotros estamos llamando a un golpe de Estado, o nosotros estamos llamando a una insurrección al gobierno nacional, para nada. Nosotros hacemos el trabajo en los sectores populares, damos nuestro punto de vista, nuestra propuesta para el país, y estoy seguro que la gente en septiembre del año que viene va a tomar en cuenta el planteamiento que venimos haciendo, ya que el gobierno nacional viene destruyendo paso a paso todo lo que tiene que ver con el sistema económico, educativo, hospitalario y de vivienda que existe en toda Venezuela. Diputado, en la siguiente parte del programa vamos a tratar de explicar ¿por qué usted está tan seguro de que la población va a acompañar el planteamiento que ustedes realizan? En medio de la conversación sentenció que no son mayoría en la Asamblea, porque son 67 diputados, contra 99, 98. Pero llegaron siendo a la Asamblea mayoría en el voto popular, 52-48. ¿Qué pasó del 26 de septiembre de 2010 al día de hoy y cómo eso que pasó puede tener repercusión a la hora de un proceso posiblemente de reelección de algunos de ustedes? Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más de Pulso Regional. La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Gracias. Gracias. Gracias.